Los 39 migrantes encontrados muertos en un camión de Essex en el este de Inglaterra ya fueron identificados, se corroboró su nacionalidad vietnamita y sus familiares ya fueron notificados. Las víctimas, 31 hombres y 8 mujeres. Según un diario británico, la policía de Vietnam arrestó a 8 personas relacionadas con el caso y se sospecha que son parte de un grupo organizado dedicado a la trata de personas de Asia hacia Europa. Los 39 cuerpos fueron encontrados la madrugada del miércoles 23 de octubre del 2019 dentro del contenedor de un camión de carga pesada en un polígono industrial de Greys en el condado de Essex, en el este de Inglaterra. Los fiscales acusaron al conductor del camión de ser parte de una red global, aunque los alegatos se conocerán hasta el próximo 25 de noviembre, cuando está previsto que comparezca ante el tribunal. ¡Gracias! ¡Gracias!